Yo soy el verdadero rey de los miseos. Papi, yo le meto, DJ tratando. ¿Quieres ver cómo le meto los miseos, escucha? Papi, yo le meto cabrón. Mamá, mamá. Demasiado cabrón. Mamá, mamá. Así que se hace. Yo soy el verdadero rey de los miseos. Evolucho, no sé ponerle el tiempo, ayúdame. ¿Cómo es que se hace? Yo siempre lo quería hacer como tú y no me salen las cosas, dime. Eres loco, saque ese cabrón percarado que sabe ir la gente. Evolucho, enséñale cómo es. Mere, bobolón, así es que se hacen los miseos de verdad. Escúchate eso. Mere, bobolón, así es que se hace. Mere, bobolón, así es que se hace. ¿Qué? Líja, líja, líja 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 Líja, líja